Ahora que no tengo mi trabajo, ahora que no tengo mi trabajo puedo dedicarle todo el día a mi negocio y ya se van a resolver las cosas. Porque soy un emprendedor y quiero innovar y quiero que el mundo sea un lugar mejor. Muchas veces las personas dejan un empleo y este es uno de los errores más comunes. Y lamentablemente hemos escuchado a miles de personas que lo cometieron y sufrieron las consecuencias. Uno de los errores más comunes es dejar el empleo porque es una forma rápida de sentirnos libres de vuelta. Meternos en un negocio, pero no llevarlo correctamente y terminar volviendo un empleo. Porque nunca aprendimos realmente qué implicaba llevar un negocio y lo manejamos más como un hobby, como un proyecto divertido que puedo hacer ahora que no tengo mi trabajo. Ahora que no tengo mi trabajo puedo dedicarle todo el día a mi negocio y ya se van a resolver las cosas. Porque soy un emprendedor y quiero innovar y quiero que el mundo sea un lugar mejor. Lamentablemente la experiencia demuestra que con eso no alcanza, que hay que sumar otras cosas. Y si nosotros, antes de dejar nuestro empleo, ya estamos mirando qué factores tengo que tener en cuenta para que el día que yo renuncie lo haga sabiendo que nunca voy a tener que volver, nos lleva a trazar un mejor plan. Sí, y tenemos que empezar a, porque de vuelta, ese es un, te diría, es un tema recurrente en el mundo de los emprendedores. Nosotros no queremos pasar por ese fracaso o queremos aislar la mayor parte de las posibilidades de que eso suceda. Y para eso necesitamos, de alguna manera, empezar a aprender de manera que cuando salgamos podamos quemar los barcos, si tomamos la metáfora, y alejarnos del empleo para siempre. No tener esa opción de decir, ¿sabes qué? En caso de que voy a volver. Que no es una mala opción de vuelta, no necesariamente es una mala opción. Y que probablemente esté ahí, y eso está bien, si hacemos bien las cosas, o sea, si somos personas proactivas, que son buenas con las demás personas a su alrededor, que resuelven problemas, es muy probable que el día que nos vayamos de nuestro empleo, si lo deseamos, podamos volver o a ese empleo o a algún empleo parecido. Lo que pasa es que si sabemos que no lo queremos hacer, tenemos que tomar las medidas. Y para eso, eso es algo que Mati ha capturado brillantemente en la frase, que está en el entrenamiento, de esto de los emprendedores que trabajan. Lo que tenemos que hacer para poder renunciar a nuestro trabajo y nunca volver, es no empezar a actuar como emprendedores en el momento en el cual salimos del trabajo, sino empezar a ser emprendedores, empezar a actuar como emprendedores desde antes de dejar el trabajo, de manera ya a tener cubiertas ciertos problemas que las personas tienen apenas salen. Por ejemplo, un tema con el que las personas se encuentran apenas salen del trabajo es la organización. Si nosotros, por ejemplo, en el trabajo muchas veces nos pasa de que nuestra agenda está dictada por lo que otras personas dicen. Eso nunca debería ser así, pero es lo más normal. De hecho, la mayoría de las personas se pasan probablemente el 80, 90% de su tiempo reaccionando a lo que sucede. Reaccionamos a lo que pasa en el trabajo, reaccionamos a que nos invitaron, reaccionamos a que hoy es feriado, así que hoy debería descansar. Hoy es domingo, la familia se junta, debería ir. Ninguna de esas cosas está mal en sí misma. El problema es cuando nos acostumbramos a que nuestra agenda la dicta. O una obligación que hay, o si tenemos tiempo libre, nos apagamos y nos ponemos a ver tele o nos ponemos a hacer cosas en automático también. Que quizás ni siquiera elegimos qué ver porque entramos a Netflix y Netflix nos da una sugerencia. Es muy interesante pensar en salir de ese piloto automático.